Queda impune el crimen de María Marta García Belsunce ocurrido hace 20 años. ¿Por qué queda impune? Porque acaban de absolver a Nicolás Pachelo, el ex vecino de esta mujer que vivía en el country de Pilar, que fue asesinada. El tribunal, en un fallo que no sorprendió, porque se había ya filtrado que lo iban a absolver a Pachelo, lo absolve en esta causa, es decir, determinó que no es el autor del crimen, que no la mató, pero dispuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión por 6 robos cometidos en los country. Sí, hay una amarga sensación entre los familiares de María Marta García Belsunce, fundamentalmente porque, por ejemplo, el viudo estuvo preso, acusado de haber matado a su mujer en su momento. Los fiscales insistieron en que era responsable, la Cámara entendió que las pruebas no eran contundas. Siete años y medio estuvo preso Carlos Carrascosa, finalmente la Corte lo absolvió, los familiares le gritaron en el momento de la sentencia, cuando se leía la sentencia a los jueces, sinvergüenzas.